¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy os traigo un poderoso mantra que tiene como fin conectar con Dios, abrir el tercer ojo, porque cuando abrimos el tercer ojo podemos ver o conectar con dimensiones que los ojos físicos no nos dejan ver. El mantra de hoy Om Kalim Kristave Namaha literalmente dice o se traduce como que mi presencia crística venga a mí. Es decir, cuando vas a escuchar este mantra pronunciado por mí, cuando lo escuches lo repites mentalmente y lo que va a ocurrir es que en el acto vas a conectar con la presencia crística, con el yo soy, con el todopoderoso. Este mantra tiene como fin también el activar lo que llamamos la ley de la atracción para que se cumplan tus deseos. Pero recuerda que todos los mantras como este que tienen como fin conectar con Dios no van a permitir que puedas pedir algo que dañe a nadie, porque es un mantra de amor. Así que ya no quiero hablar más porque este mantra creo que te va a sorprender de todos los mantras que te he traído y vas a sentir la presencia de Dios. Eso es lo que yo deseo. Bueno, te voy a dejar con el audio, con mi voz, para que puedas sentir el poder de este mantra. Pero antes, y lo haré todos los días, no quiero irme sin recordaros que estamos a día 8 y el día 15 se acaba el plazo para postular para que puedas ser uno de los alumnos futuros sanadores del curso online, tercera promoción ya, del curso online Transforma y sana tu vida con los códigos sagrados y el Reiki de Zaquiel. Un curso inédito, es decir, no lo vas a encontrar en ningún lado que te va a enseñar a transmutar tu vida, a trabajar con tu ego, a trabajar con la energía, con los chakras con las flores de Bach, con las emociones, con la biodescodificación y el tapping y mucho más. Un curso inédito que solo como máximo 50 personas van a poder hacer. El curso está totalmente rebajado a 300 euros, su valor debería ser como mínimo 650 euros 300 euros para los 50 primeros. Pero este curso no lo puede hacer cualquiera como los demás que he impartido. Es un curso para personas que sepan lo que van a hacer. No es un curso de entretenimiento. Pero Zaquiel va a elegir a los futuros alumnos como ha hecho Merlin también con los alumnos del curso Convítete en Mago. Para hacer postular para este curso, envíame un email a albertolajas.gmail donde me digas qué es para ti la transmutación, quién es Zaquiel para ti, qué es para ti o qué sería hacer este curso, por qué quieres hacerlo y qué vas a hacer cuando termines el curso y tengas el diploma de sanador. Dicho esto, gracias, gracias, gracias y vamos con este poderoso mantra OM KALIM KRISTABE NAMAH Y PAZ OM KALIM KRISTABE NAMAH OM KAVIM CHRISTA VE 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 précis OM KAVIM CHRISTA VI OM KAVIM CHRISTA SILVER